Producción es al azar, se complace en presentar Al orgullo del departamento de Huancabeca y el Perú entero Al sonrido delante Te crees valiente, muy valiente Por eso me haces llorar En delante de mi amigo Te crees valiente, muy valiente Por eso me haces llorar En delante de mi amigo ¿Acaso no tienes corazón? ¿Acaso no tienes tus ojos? ¿Acaso no tienes tus ojos? ¿Acaso no tienes corazón? ¡Ay, vida, vida! Te crees bonita, muy bonita Por eso me haces llorar En delante de mi amigo Te crees bonita, muy bonita Por eso me haces llorar En delante de mi amigo ¿Acaso no tienes corazón? ¿Acaso no tienes corazón? Que lloran como el mío Ay, cholita cosquenita No seas tan ingrata Solo dame un minuto O te gozaré la despedida Ay, cholita cosquenita No seas tan ingrata Solo dame un minuto O te gozaré la despedida Así se baila Así se goza A los diamantes Con los diamantes del Perú Vamos Nelson Quispe Oye, zorrito Así, así Toma Una vueltecita más Con ganas, con ganas, con ganas Para el norte, centro y sur Oriente del Perú Vueltecita, vueltecita Chiquita, chiquita, maluita Vaca, vaya, allá, acá Zapateadito, zapateadito Mi vida Es el sorriso delante Hueva, chiquita, hueva Hueva, flaquita, hueva Toma Voltecita, hueva